Fin te despierta En Radio Nacional Con Carlos Mesa Hola, hola, buenas noches de nuevo en la 1 y 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias ¿Qué tal están? Nosotros encantados de acompañarles Segunda hora ya de este viernes Y dentro de unos minutos en la zona mixta de Olgaviza Recibiremos al director general del circuito de Barcelona-Cataluña El circuito de Montbelo, Joan Fonseret Ahora ya, gente sana Y ya está con nosotros Julio Basulto Julio, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Cien por cien? Cien por cien He puesto en las redes sociales que me han intervenido por una caída en el hospital clínico Pero ha sido leve, la intervención ha sido maravillosa Quiero agradecer desde aquí, el hospital clínico entero Desde recepción hasta cirugía me han tratado maravillosamente bien Y nada, que estoy bien y a la carga por ellos Pero hablemos sobre todo de nuestras grandes invitadas de hoy que son maravillosas O sea que no has anulado nada de lo que tenías previsto Ni hoy ni el sábado que voy a Pamplona a Nautas Para que se queden tranquilos tus seguidores Sí, gracias Los millones de fans No se pierda, si hay alguien de Pamplona por aquí, por favor, no se lo pierda Es un evento gratuito y científico y nada, tiene la información en mi web Estaré a ti de cañón Gracias Bueno, y yo les pregunto hoy a los despiertos ¿Les preocupa a ustedes la salud dental? Gran pregunta, ¿eh? Pues esta noche entenderán que debería preocuparles y mucho Y es que tenemos el lujo esta noche de que nos acompañen dos auténticas expertas en odontología Susi Casella Rubiols e Indira González Chópiter Ambas son licenciadas en odontología Y se definen, además de enamoradas de su familia Como entusiastas de la odontología, de la nutrición y de la salud pública No se puede pedir más, Julio Una maravilla Ya verás tú, hoy con los cargos Ya verás tú, hoy con los cargos, Albert Prepárate Susi Casellas Trabaja en el AEP Arbusias Anilar y Sacalm Aunque también ejerce la práctica privada Es diplomada en endodoncia Posgraduada en odontopediatría, ortodoncia Y preside la Junta Provincial de Sirona de Julesi, de Odontólax y Estumatólax de Cataluña No me he equivocado, de momento Eso siempre viene Indira González, por su parte, es máster en odontopediatría Profesora del máster de odontopediatría de la Universidad de Barcelona Adjunta del Servicio de Odontopediatría y Ortodoncia del Hospital San Joan de Déu Y directora del posgrado de odontopediatría de la Sociedad Catalana de Odontología y Estumatología Y también conferenciante Bueno, parece, no sé, una prueba de locución Que espero haber dicho todo bien ¿Todos los cargos bien? Todo perfecto Bien, bienvenidas Gracias Gracias por estar con nosotros esta noche Hablaremos con las dos de una conferencia que impartió recientemente Indira en un congreso En el que también participaron tanto Susi Casellas como Julio Basulta Así que vamos allá Ante todo, gracias a las dos por acompañarnos Y para empezar, contadnos en primer lugar de dónde surge vuestra pasión Por la odontología, la nutrición y la salud pública Que es importantísimo eso sobre todo ¿Quién empieza de las dos? Yo misma Encantada con la invitación Siempre es un lujo estar con gente que ama tanto su profesión Y lo que hace y lo que dice Es cierto, como Carlas, como Indira Entonces, bueno, yo os contaba antes, ¿no? Un poco que yo iba por medicina forense Lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaba mucho algo relacionado con la salud Pero también el trato con los pacientes así más directo Y ayudarles en mejorar algún aspecto de su salud Cosa difícil Cosa difícil Con la primera opción Y así fue, ¿no? Aparte que pasé un verano con un primo, ¿no? Al que agradezco mucho la pasión que me transmitió por la odontología con Eduard Le mando un abrazo Está pasando por un momento un poco difícil Un abrazo muy fuerte desde la radio Un abrazo fuerte Y bueno, así empezó la pasión por la odontología Entonces me puso un poco en la atención primaria Y así fue donde tuve más contacto con la salud pública El hecho de mejorar ahí Para mí es donde está la esencia de mejorar la salud de nuestros pacientes Indira, ¿tu turno? Mi turno Siempre me ha gustado las ciencias biológicas y todo lo que tenía que ver con la medicina Cuando era más jovencita quería ser pediatra Pero después de un tratamiento de ortodoncia bastante largo Quedé totalmente fascinada con la odontología Desde que hice mi carrera He sido un amor que va creciendo mucho y mucho más Y luego, por supuesto, con los niños Ya me gustaba pediatría Ya como odontólogo me dedicanté por la formación en odontopediatría Y es mi pasión Definitivamente nos podemos llamar un poco odontofrikis, ¿verdad? Odontofrikis Me gusta el concepto Me gusta y mucho Bravo Bueno, y supongo que sabéis Que no os vais a librar tampoco de una pregunta que hacemos habitualmente A los invitados de Julio Basulto En Gente Sana Primero, ¿cómo os conocisteis? Y segundo, ¿qué importancia dais vosotras a predicar con el ejemplo? Y en este caso, yo creo que es muy importante también, ¿eh, Julio? Y no suele ser Muy importante Aunque no te lo creas, yo conozco Y conocido ¿No? A gente que no predica con el ejemplo Y ellas dos, te aseguro que lo hacen Respondiendo Que no me enrollo ¿Cómo os conocisteis? Yo, bueno, antes que a Julio conocí a su mujer Que era mi nutricionista, ¿no? Y en un curso de etiquetas de Julio Pues me lo presentó A Olga Sí, a Olga Que está esta noche con vosotros Pero Al final los despiertos van a pensar que es muda Porque no quiere entrar nunca en el estudio No Sus razones tienen Algún día entrará Y mi relación con Julio Era lo que yo llamo de libro, ¿no? Yo me leía todos sus libros Hasta que llegué a No Más Dietas Que me cambió la vida, ¿no? Luego fue cuando fui a Olga Que me cambió un poco más la vida Era una excelente nutricionista Y con la que hice el cambio Yo comía muy mal Y así empezó, ¿no? Por eso, pues, por supuesto Lo del ejemplo Porque si tú estás todo el día Cambiando O intentando Acompañando a los pacientes A mejorar sus hábitos Y tú lo haces al revés Es como un dilema moral Que te acompaña Hasta que tú no lo cambias Claro Andrea Es difícil tratar de enseñar algo Que tú mismo Que tú mismo no No predicas No predicas, ¿no? Yo conocí a Julio Gracias a sus artículos En el periódico Sí Quedé totalmente fascinada La manera como escribía Y como llegaba Tan directamente Había una parte De un plátano Para el entrenamiento Creo que leí sobre ello Y me fascinó Y como los problemas de salud oral Están muy, muy ligados Con la alimentación Yo dije ¿Cómo es posible Que no tengamos A un nutricionista Hablando para odontólogos? Le escribí un mail Así recordaré bien Que fue a 5 de la mañana De un día Y tan amable Me respondió Me respondió encantado De que le gustaría Que los odontólogos Supiesen sobre nutrición Y de allí Y aquí estamos Bien Y si yo respondía ese mail Es porque vi que tenía Una crack delante Porque la verdad Que tengo muchos mails Y la verdad Que no llego a todos Pido disculpas A toda la gente A la que no respondo a los mails Hay muchos que no llego A responderlo Lo siento Pero vi eso Vi una persona Que sabía más que yo Y luego yo a las dos Por su parte Las he conocido en congresos ¿No? Y como tú sabes Porque tú lo has comprobado antes ¿Verdad? Uno piensa que sabe Cepillarse los dientes Por ejemplo ¿No? Sí, sí, sí Y descubres que no solamente No sabes Sino que detrás Que desconoces Y hay gente que dedica su vida A esa ciencia Pues aquí tenemos A dos personas Que han dedicado su vida A la ciencia Y a la salud oral Así que no Dejémoslas hablar a ellas Que son las expertas Y sigamos Claro que sí Bueno, antes voy a recordar El teléfono Digo el teléfono Para nuestros despiertos Porque hoy tenemos abierto Solo el del Barcelona 900 630 630 900 630 630 Dudas Preguntas Sugerencias Para Julio Basulto Y en este caso también Para nuestras invitadas Esta noche O no las dos Bueno No las he indicado En la introducción Pero tanto Susi Como Indira Tienen presencia también En Twitter Así que les aconsejamos Que la sigan Sigan sus cuentas En Arroba S Cobiols S Cobiols E Arroba Indinet Las dos con Y Indinet Las dos con Y Por su propio bien Exacto Y si ya la siguen Bueno pues sabrán Que Susi Casellas Ha escrito esta semana Un tweet En el que leemos Atención Recuerdas Recuerdas la última vez Que te revisaron La boca Ahora es un buen momento Para pedir hora Al dentista Stop cáncer oral Cuéntanos Susi Bueno esto es una campaña Que surgió en la región sanitaria De Girona De unos compañeros Y que el colegio De odontólogos de Girona Ha colaborado con ella Básicamente porque el cáncer oral Es ahora mismo Representa entre un 3 y un 5% De los cánceres O sea que la prevalencia Es alta Y bueno Entre el 20 y el 90% De la supervivencia O sea digamos que la supervivencia Está entre el 20 y el 90% Dependiendo del estadio En que se encuentra Por lo tanto Y en el 90% de los casos En una inspección oral Hecha por un profesional Entrenado Se cogen estadios Poco avanzados Y por eso pues Esa campaña Que va a durar Unos cuantos meses Pero que va a culminar En una actividad En la que se van a hacer Revisiones dentales El día 12 de junio Que es el día europeo Contra el cáncer oral Y bueno Es conocer Los factores de riesgo El tabaco El alcohol La suma de los dos Son el factor de riesgo principal Y que bueno Que los pacientes lo conozcan Y que El próximo martes Es el día mundial El próximo martes Correcto Bueno Recuerdo es el hashtag Stop cáncer oral Ahí lo pueden encontrar Toda la información Bueno Indira por su parte Ha compartido esta semana Este tweet Algunas bebidas energéticas Entrecomillado eso Contienen casi el doble De la cantidad diaria Recomendada De azúcares libres Bebidas como esta Pueden tener un efecto Devastador En la salud oral De las personas ¿Cuál terrible es tomar Tanto azúcar? Indira Te diré con una frase La caries Se la dirige O el proceso de la caries Se dirige por el azúcar Más que relacionado Con un microorganismo O más que relacionado Con el cepillado Directamente Es por la ingesta De azúcares Y tanto la cantidad Como la frecuencia De la ingesta De ese azúcar Entonces El azúcar Es el que Lleva el proceso De la caries Mientras menos azúcar Consumimos Menos caries tenemos Entonces ¿Qué te puedo decir? Básico Básico Yo si me quisiera añadir Hay un dato Que publicó El Fondo Mundial Para Inversión del Cáncer De hecho no estoy seguro Si fue el American Institute For Cancer Research Calculó que 10.000 casos de cáncer Cada año Son atribuibles A las bebidas azucaradas Es decir Ya no hablamos solo de caries Sino también De la propia salud Y en cuanto a las bebidas Entre comillas Energéticas Publicó un artículo En el país Por si alguien quiere ampliar El tema Que se tituló Es gratis Si lo te creas en internet Un peligroso incendio Llamado bebidas energéticas Energéticas entre comillas Nada más Ya está Para mí es una especie De incendio Lo de las bebidas Entre comillas energéticas Que por cierto Muchos niños las toman Demasiados niños las toman Si es verdad Bueno he comentado Al principio De la intervención Que los tres Coincidisteis en el Congreso El XXIII Congreso De la Sociedad Española De Epidemiología Y Salud Pública Oral OLE Y de hecho Tenemos aquí Bueno nada menos Que a la presidenta Del comité científico De ese congreso Susi y Casellas Así que no queremos Dejar de preguntarte Susi que puedes contar A nuestros despiertos Sobre ese congreso Que se contó Básicamente El congreso Tenía tres objetivos Hablar de los factores De riesgo De las enfermedades orales Y cuáles eran Las estrategias De prevención Desde la infancia Hasta la senectud Porque Tanto la caries Como la enfermedad periodontal La enfermedad de las encías Siguen siendo dos enfermedades Muy prevalentes El 100% De los adultos Prácticamente Padecen caries Y la enfermedad periodontal Pues es la sexta causa Digamos De enfermedad más común En el mundo Con lo cual El riesgo De padecer Es muy elevado Y bueno Era saber Esas estrategias Empezar pronto Y bien La prevención Por eso Se centró Todo un bloque En la prevención En la infancia Que bueno Lo llevó mucho Indira Julio también Hablando de nutrición Camila Camila Palma Exacto Otra crack De la ondopediatría A un segundo día la traemos Sí Y bueno Por la importancia Que tiene De empezar a prevenir En edades muy Muy tempranas Porque luego ya Se nos escapa un poco De las manos Y otro objetivo Fue hacer un poco Un congreso Que tuviera mucha relación En las estrategias De factores de riesgo Común Todos aquellos factores De riesgo Que intervienen En las enfermedades orales Lo hacen también En las enfermedades crónicas Más prevalentes La enfermedad cardíaca La enfermedad pulmonar La diabetes La obesidad Y el cáncer Entonces Ya no hablamos de dientes Si no hablamos De salud general Y hacer un congreso Saludable Donde hubiera Hidratación constante Con agua Opciones saludables A la hora de las comidas Y al acabar Paseos largos Por los de las de Girona Bueno Maravillosa Y actividades Debo verse Durante el congreso Claro que sí Bueno Indira Impartiste una ponencia Titulada ¿Cómo afecta Lo que comemos A nuestros dientes Entre interrogantes? Ahora te preguntaremos Algunos aspectos Sobre esta ponencia Pero primero Nos gustaría Que nos contaras La reflexión final Con la que concluiste Tu exposición Y leo textualmente Hay que empoderar Al paciente Para que ejerza Un mayor control De los factores Que afectan A su salud oral Pero urge Actuar Como un solo frente Claro que sí La intervención Sobre el paciente Cuando nosotros Hablamos de educación En el sillón Hablamos una educación De tú a tú Y esa educación No sirve de nada Si los factores sociales O los factores Que están Encima de este paciente Todo lo que lo rodea No están en consonancia Si el personal de salud El personal sanitario Que rodea a ese paciente No lleva el mismo mensaje Entonces yo puedo decirle A mi paciente Tú puedes mejorar Tu salud oral Tú puedes comer mejor Pero está la industria Pero está el médico Pero está el enfermero Si todos No trabajamos En conjunto Pues es imposible Que ese paciente Logre una salud integral En eso En eso es importante Que yo empodere A mi paciente Sobre sus Que sus decisiones Afectan A su salud Pero también Que él Que pida Y que su comunidad Pida Por mejorar Estas condiciones Que nos están rodeando En ese momento Sobre todo Nos pasa mucho Con la industria Nos pasa mucho Con la publicidad Nos pasa mucho Con el mensaje Que puedan dar Los otros profesionales Allegados al paciente Entonces No solamente Lo que le pueda decir yo Amén Sí Bueno y Julio También hablaste en el congreso Titulaste tu ponencia así ¿Qué comen Y qué deberían comer Nuestros pacientes? Nos gustaría que nos lo resumieras brevemente Y también que cuentes a nuestros despiertos Algo que nos has contado antes Fueron de Antena Sobre la nutrición De los deportistas Y su salud oral Cuéntanos Bueno mi ponencia Se resume Empecé la ponencia Diciendo ¿Cómo comen Nuestros pacientes? Hice esta pregunta Formulé esta pregunta A todos los asistentes Y Puse después Entre interrogantes Una palabra Mal Y la gente Sentía con la cabeza Y les dije Pues no No comen mal Comen fatal Esa fue la siguiente transparencia Y lo demostré Con datos científicos La gente Comemos Fatal Los niños comen fatal Por hecho Y tanta caries Albert nos ha contado antes Que no tiene caries Ah es que Que buena suerte tiene No es que le preguntas Interrogas Aquí dos expertas Le han preguntado Resulta que de pequeño Albert no tomaba azúcar Y no tomaba alimentos azucarados Por eso no tiene caries No es que tenga buena suerte En la genética Ni le ha tocado un nado a madrina ¿No? Ese es el resumen de mi ponencia Intenté explicar que es comer bien Y sobre el deporte Está a punto de publicarse La cuarta edición De un manual de referencia En nutrición En habla hispana Que se llama Nutrición y dietética clínica Yo redacté En la tercera edición El capítulo de nutrición Y deporte Junto a la doctora María Antonia Lizarraga Bueno pues en esta cuarta edición Que está a punto de publicarse Si alguien está a punto de comprar su libre No se compre la tercera Está a punto de salir la cuarta He subido el volumen De las recomendaciones Dirigidas a deportistas Porque muchos deportistas Toman demasiadas bebidas azucaradas Tipo Isostar Tipo Gatorade Que tienen bastante azúcar Y que pueden estar indicadas En una competición pura y dura Para un atleta Que quiere ganar la competición Pero que demasiados deportistas Toman habitualmente Y el mensaje que hemos intentado transmitir en el libro Es que bueno Si es para la competición Vale Vigila tu salud Por cierto Oral de vez en cuando Pero no lo tomes como norma Como frecuencia Después de que llegue a entregar ese capítulo Se ha publicado De hecho esta misma semana Un artículo Que invito a quien nos escucha Que lo encuentre en internet Que se titula Nutrition and oral health in sport Dos puntos Time for action Nutrición y salud oral en el deporte Tiempo para la acción Publicado en la revista British Journal of Sports Medicine Y el primer firmante Se llama Needleman El hombre aguja ¿Vale? Needle en inglés es aguja Pues bueno Que lo busquen así Y lo encontrarán Ahí tienen más información sobre este teléfono Eso es todo Muy interesante Bueno Recuerda los teléfonos El teléfono hoy Solo el de Barcelona 900 630 630 900 630 630 Dudas Preguntas Sugerencias Sobre alimentación Nutrición Con Julio Asulto Y también Preguntas sobre odontología Con nuestras invitadas De esta noche En nada Preguntas Ana En nada Charlamos con los despiertos Pero me gustaría Haceros la misma pregunta Que os hemos hecho cenando Esta noche Y es Si nos cepillamos bien Los dientes Los españoles Bueno Yo no sé si se puede Generalizar tanto Pero si nos los cepillamos Los investigadoras Con lo cual Hay Hay referencias Y estadísticas ¿Ves? Que no gastamos Un cepillo de dientes Al año Y el consumo De pasta de dientes Tampoco llega A un bote De pasta de dientes Al año ¿En serio? Sí Dios mío Vamos mal Con el cepillador Vamos mal Vamos mal Pero además Nos cepillamos mal Nos cepillamos mal Yo también Lo reconozco Hasta que hablo con ellos A ver A ver ¿Cómo es un buen cepillado? Sé que es difícil De contar por la radio Claro Porque no pueden vernos Ni hacer gestos Ni todo esto Bueno Se está retransmitiendo De alguna manera Todo esto Sí En Youtube En mi canal En Youtube Está Las preguntas de los espiertos Pero el resto Sí La idea es eliminar La placa bacteriana Y la placa bacteriana Es una cosa pegajosa Que se encuentra En la superficie De los dientes La forma como lo hagas Da igual Lo importante Es que la retires De la superficie De los dientes Hay que limpiar Sobre todo La zona que está Entre el diente Y la encía Que ahí es donde Se acumula Muchísima más placa Y esta placa Puede madurar Mientras más días tiene Más ciudades Microbianas contiene Entonces Mientras más La eliminamos Pues mejor Se debe usar Con una Con una pasta de dientes Con flúor Siempre pasta de dientes Florada Y mínimo Dos veces al día No se debe enjuagar Se debe escupir Pero luego Sin enjuagar Esto es Lo que es Cosa que hacemos La mayoría Diría yo Exacto Si La acción del flúor Es tópica Si después de cepillarnos Los dientes Arrastramos El flúor Que nos deja la pasta Pues la acción Se minimiza Lo que necesitamos Es que el flúor Está en contacto directo Con la superficie Del diente Para poder hacer Su efecto protector Entonces No enjuagar Y que ese flúor Esté en una cantidad Óptima Que de verdad Ya ha demostrado Que puede proteger En frente de la cáliz Tampoco hay que pasarse ¿No? De cantidad No No es necesario De un guisante Es suficiente Pero que tenga suficiente flúor Como mínimo Mil partes por millón Mil partes por millón Y en niños también Eso lo vemos en el botecito ¿No? En el botecito Algunas pastas Lo tiene señalados Yo no me he fijado En la vida en eso A veces necesitas lupa Para poder mirar Ah Sí Está en la letra muy pequeña Pero sí que es necesario Las pastas infantiles Tienen que ser De mil partes por millón De flúor Y las pastas Ya familiares Son de mil cuatrocientos En adelante Tenemos en el mercado Mil cuatrocientos cincuenta Mil quinientos Dos mil quinientos Y hasta cinco mil Partes por millón Todos son pastas de dientes Que se deben utilizar Según el criterio Del odontólogo Y según el riesgo Del paciente La pasta de dientes Con flúor Es como un medicamento Y debe ser administrada Como tal Con las dosis correctas En el momento adecuado Y mantenerse lejos Del bebé O del niño Para que no se lo traje Bien Porque hay bebés Que lo han hecho Y eso no es buena Trabajación ¿Estoy en lo cierto? Gracias Preguntas, Ana Venga Bueno, hace dos semanas Porque ya saben Los despiertos Que dimos un pelín Más de tiempo Preguntábamos Según el reglamento 1924-2006 Relativo a las declaraciones Nutricionales Y de propiedades Saludables En los alimentos Un fabricante ¿Cuándo puede incluir En un alimento La declaración Sin sodio O sin sal? Si el producto No contiene Más de 0,05 Perdón 0,005 Gramos de sodio O el valor equivalente De sal En 100 gramos Esa es la respuesta Marta Dolader De Madrid Gana el libro Más vegetales Menos animales De Julio Basulto Y Juanjo Cáceres Publica de bolsillo ¿Qué preguntas hoy? Preguntamos Enumeren Cinco acepciones Que podemos encontrar En la etiqueta De un alimento Como ingrediente Y que es un sinónimo Del azúcar Y que podemos considerarla Un sinónimo del azúcar ¿Cinco? Cinco Cinco Porque es que hay tantas Lo pones difícil Que no al revés Es que hay como 20 Solo pido cinco Tecleen en Google El 96% No reconocemos Los azúcares Añadidos en un alimento Pista Fin de la pista Repite la pregunta ¿Yo? ¿La repito yo? Enumeren Cinco acepciones Que podemos encontrar En la etiqueta De un alimento Y que podemos considerarlas Azúcar Pista Tecleen en Google El 96% No reconocemos Los azúcares Añadidos en un alimento En juego esta semana No más dieta De Julio Basulto Y María José Mateo Lo publica de bolsillo GenteDespierta Arroba RTV.es GenteDespierta Arroba RTV Tecleen en Google